Un hombre de teatro, un obrero de las tablas, dirían algunos, alcanzó la más alta cima del reconocimiento en esta materia en nuestro país. Fue designado miembro correspondiente de la Academia Chilena de Bellas Artes. Todos los aplausos de la ciudad van para él, Guillermo Ward. Como el cometa Halley que pasa de tanto en tanto cerca de la Tierra, así también la Academia de Bellas Artes se pasea por las regiones del país cada 20 o 30 años para distinguir a las estrellas, en este caso del mundo que le es propio, el mundo de las artes. Es un orgullo que hayan nombrado a Guillermo, imagínate tú, es un orgullo algo que muy rara vez se ha visto en la región, por lo menos yo no tengo memoria de que haya algún otro equiqueño que tenga la calidad que él estuvo hoy día. Son contados con los dedos de una mano los teatristas de nuestro país que ostentan el título de miembro correspondiente de la Academia Chilena de Bellas Artes. Está el título de Guiera, Alejandro Ziviquin y yo. Está además Gustavo Mesa, la Alza Paulete, la Carmen Barro que es miembro honorario. Eso es lo importante porque de cierta manera se descentraliza, o sea, y también se reconoce al norte, o sea, nosotros siempre reclamamos que las regiones no son reconocidas, entonces que vengan de Santiago, que vengan estas personalidades de Santiago, se reconozca a alguien del norte, de las regiones, o sea, este es un logro para la región, no es un logro para mí. El destacado actor Ramón Núñez, Premio Nacional de Artes de la Representación, actor y director teatral chileno, medio en broma y medio en serio, señaló los méritos que deben tener quienes logran tal nominación. Esto es como los santos, toma décadas y siglos, y el papa que es el director lo lleva a inspector y mucho tiempo y se tiene que exalzar sus virtudes, se examina en una comisión, lo pasa, porque este es un título vitalicio, no se puede renunciar a él, y es un honor. Para mí es un honor, es una cosa muy importante, que no lo esperaba, y por la misma razón estaba muy emocionado, y creo que esto para mí es un compromiso, un compromiso de seguir haciendo lo que he estado toda la vida haciendo. Toda la vida haciendo teatro, como muchos de sus colegas en nuestra ciudad, haciendo patria, como se dice. Guillermo Ward es un obrero del teatro, si don Willy Segarra hacía de todo en el teatro, él también, él también hizo y hacía y hace de todo todavía en el teatro. Guillermo Ward, se señaló en la ceremonia, ha sido fundador de algunos de los grupos más destacados de teatro en Iquique, como son Tiún, de la Universidad del Norte, y Tenor, y más tarde, creador de su propia agrupación teatral, denominada Viola Fénix, y ha participado en innumerables montajes como dramaturgo, actor y director. La Academia de Bellas Artes está destinada a promover en un nivel superior el cultivo, el progreso y la difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Por esta razón, cada cierto tiempo, distinguen a artistas de diversas latitudes con la calidad de miembro correspondiente. Guillermo Ward es el único en el norte del país. El único. Hay otro en La Serena, pero no pertenece al área nuestra. No sé si es de pintura, o sea, artes plásticas o de música. Creo que este reconocimiento que han hecho a Guillermo Ward es un reconocimiento, en el fondo, al teatro, al teatro iquiqueño, al teatro... Ya no hablemos del teatro Pampino, solamente del teatro del obrero, solamente, sino que el teatro de Iquique. En una sencilla ceremonia, engalanada con la presencia de las máximas autoridades de la Academia de Bellas Artes, se entregó el diploma que inscribe el nombre de Guillermo Ward en lo más alto del teatro nacional. Para hacerte bien honesta, me siento orgullosa, como que el premio me lo hubiera ganado yo. Creo que es un premio que Guillermo Ward se merece en toda su magnitud y estoy contenta, muy contenta por él y por Iquique, porque quedamos posicionados de este modo en la Academia de Bellas Artes. Yo soy amiga con Guillermo de unos 40, ya cerca de los 45 años somos amigos, hemos hecho teatro muchas veces, entonces yo estoy, pero contenta, muy orgullosa, muy orgullosa de lo que él logró. Más allá del reconocimiento a este incansable hombre de teatro, los invitados a la ceremonia coincidieron en que también se reconoce al teatro local. En todo este camino, en todo este andar, hemos andado todos los teatreros, todos los, y ahora ocupo la palabra teatrero porque yo soy de los antiguos, los nuevos han cambiado a teatristas. Esos mismos caminos los hemos dado muchas personas, entonces yo creo que él nos derrama un poco esa excelencia que le acaban de otorgar. Ahora yo estoy integrando a la Corporación Cultural de Iquique, que también es una corporación nueva, una corporación pluralista, que tiene distintos tipos de personas con distintos pensamientos, y el objetivo de nosotros es tratar de que la cultura realmente esté en un lugar que corresponde, que se tengan los espacios y seguiré siempre con lo mismo y colaborando con la gente joven, que es lo más importante. Gracias a este miembro local, la Academia de Bellas Artes podrá incrementar su trabajo con la región, propósito que es común a todos quienes vibran con la cultura en Tarapacá. A través de él, como lo dije yo, va a ser un puente entre la cultura de artes, de las representaciones audiovisuales, no solo de Iquique, sino que toda la región de Tarapacá, para obtener beneficios mutuos, tanto de ustedes aquí como nosotros allá. Espero de verdad que este nombramiento de la Academia sí ponga en más alto el teatro local. Creo que sí, creo que Guillermo va a ser el pasaporte a que nos posicionemos bien como área de teatro. Ojalá que se tengan cosas buenas, pues ojalá que nos consideren, ojalá que nos den mejores, que nos den locales, lugares para poder hacer teatro, porque eso es lo que está matando el teatro de Iquiqueño, no hay dónde ir a reunirnos, a juntarnos, a hacer. El premio es, sin duda, un estímulo a la actividad teatral de nuestra región y un presagio de que, en breve, habrá tiempos mejores para los teatristas, los teatreros y para el público que ama el teatro en Tarapacá. Ojalá, ojalá, no más allá de 10 años, digo yo por los míos, podamos sentarnos en una butaca del Teatro Municipal, no solamente a ver óperas que traigan de Santiago, no solamente a disfrutar de grandes espectáculos que traigan de Santiago, sino que también para que le den cabida al teatro iquiqueño. Ojalá, ojalá, no más allá de 10 años, digo yo por los míos,